PEGI 18 Punto caliente asegurado ¡Me han dado! ¡En la poa! ¡Skylight activado! ¡Esto es el campamento Iron, soldados! ¡Vamos a ponerlos a prueba! ¡Nuestra bandera! ¡Paquete de ayuda listo! ¡Miren en los rincones, joder! ¡Aquí no se puede holgazanear! ¡Cerca del tanque de propano! ¡En el suelo! ¡Recupere del dron! ¡Cabron adquirido! ¡Cabronazo! ¡Has disparado a Oz! ¡Subidlos! ¡Adiós, zombies! ¡Bomba detectada! ¡Que no desactiven la bomba! ¡Dios, sí! ¡Ponerlos en fila! ¡Adiós! ¡Adiós, sí! ¡Suscríbete!